Aprenda el gatillo De aquel mercado miables Que me alteraron la pesa Está de luto la decencia Y hay que coger al culpable Está muy cara la vida Todo cuesta, todo vale Yo no recibo remesas Yo trabajo y tú lo sabes Hay meros licos que no quieren trabajar Solo viven a costillas de la gente Vendiendo pasta, cepillo de diente Mentolito chino y cuchilla de afeitar Está muy cara la vida Carísimo Está muy cara la vida Así no puede ir a continuar la vida Está muy cara la vida Cada día los precios van para arriba Está muy cara la vida ¿Cómo se podrá comprar así la comida? Está muy cara la vida Dios mío, santo, así no hay quien vivir más Está muy cara la vida ¿Y dónde está la carne que está perdida? Está muy cara la vida Un poquito de control con esos precios Está muy cara Oye mira que así no hay quien viva Está muy cara la vida No me alcanza el salario ni pa' medicina Está muy cara Ay Diosito Ay Diosito Padre nuestro que estás en el cielo Ave María Así le digo adiós cada día Ave María Oiga que la vida está encendida Ave María Se está viviendo para gastar Ave María Bueno la fe no se pierde de que vamos a mejorar No se pierde de que vamos a mejorar Esta durísima Está durísima Está durísima Gracias.